¡Aplausos! 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 Me voy a ese Pachona sorprendido Que la Virgen de San Juan estuvo a todos sus hijos ¡Aplausos! 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 y la luz de la arena fue mi padre un paquero violente y mi madre también fue una hermosa cantonera son preso el hijo del palenque vivir entre los gallos me fascina al macho le pido yo a la gente que se muera de un palenque de tu amor el que se encuentra en una esquina la roja que corre por la esfera Que se hizo para hacer ese corrido Me perdonan si es que está mal escrito También es que se escribió con un par de carrujitos Como de cien años me he perdido Y también me gusta trabajar Alguien dijo, al disco nunca pierdes Y no me suele ser, cuídense Porque el último arremata Ahora que sigamos, vamos a continuar por ahí con ustedes Al gobernador de los canales de Linares Mientras, échate los ordenadores muy bacanos Ahora sí, vamos a continuar pues Con la música, la música buena, la música llegada La música de Peggy, que sus amigos Trabajando a Peggy para todos ustedes Así es que, preparando la cornea Trabajando los dedos mágicos Te dejaré a Villasco Y la travesti ¡Cierto que ya! ¡Ole, comadre! Ese temoso que dice más o menos así ¡Cierto que ya! 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 Ya sola y sin amigos, cansada de sufrir Llegando tu desgracia y tu negro por venir Y sale ya con el tiempo, teniendo la compasión Mujer, calla en el pampo, perdiste el corazón Ayer la batería tenemos salvado directamente desde el ELB Ahora sí, el 12 de diciembre, los mejores toques Dicenme acá, saludos para el equipo Thunders Para Guadalupe Gavillera, dice Y para el sonido Cosmos Que se encuentre con nosotros esta noche Nos pidieron por allá el tema también de Agradeciendo por el de Rubio, por ejemplo, a mi compadre No me recuerdo dónde está, dónde está, no te veo Eso, ahí está, para mi compadre Para mi compadre que nos invito a solicitar el tema de Agradeciendo por un de arriba A ver, que se grita, lo que placeros nuevamente Con ese tema Allá para los de Guadalupe Gavillera Me parece que debe ser una población, ¿no? Si no mal estoy Eso, saludos muy conmigo para todos ustedes Que nos acompañan Allá para el sonido Cosmos también Y para El equipo Thunders Thunders Que está participando también hace rato Acá en el básquetbol Así es que Yo creo que sí, yo creo Están pidiendo por aquí La Abro Están pidiendo por aquí La puerta negra Digo, la puerta negra Pero a la familia de Guadalupe Ahorita les vamos a complacer Mientras quieren bailar copia también Así es que vamos a complacerlo también Con una copia de 16 pasajeros Sí, dice Más de la familia de Guadalupe En el disco de mi, con el pecho y con el cariño, yo ya no te recibo, 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 yo ya no te recibo. Yo como era su amigo, sé lo verdadero, Sobre soy un lepino, ahora que sé lo sí. Yo como era su amigo, sé lo verdadero, Por eso yo le pido al que esté en el cielo, que el amor más cerca ha fallecido, lo dejear con él, ayer es un correo. Que el amor más cerca ha fallecido, lo dejear con él, ayer es un correo. ¡Gracias! 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 ¡Ay que no, compadre! La cumbia norteña para todos ustedes, seguro que sí. Para la gente que está pidiendo cumbia y para la gente que está pidiendo algo de invierno, se dice más o menos, se dice más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!